Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Uuuuh No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo una bizarro como tu pelo Princesa caribeña la que yo deseo Este perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos se emplacen en mi nombre de la Yo tengo una bizarro que tú ibas a pensar Para mí esto solo fue un sueño mucho de realidad Solamente quiero, no quiero expresarme como me siento Tu forma camina la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos con un paseo A darle cosas amadas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé No sé Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios, déjame acercarme por el bloqueo. Sería extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. ¡Suscríbete al canal!